Tiene el contraataque por parte de los Coyotes, miremos el lado derecho, sacan el disparo, Waston, pero se quita un hombre, pasa el disparo, ¡Gol! ¡Qué gol por parte de Shane Gustersberg! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Los Coyotes anotan un tremendo gol! ¡Shane Gustersberg! Tiene el rechace por parte de Arizona, Ryan DeSingle, choca el disco en la pared, aprovecha su rebote, ¡Gol! ¡Hasta el fondo de las redes! ¡Golazo por parte de Ryan DeSingle! Tiene el contraataque por parte de Arizona, Nick Smael saca el centro, preciso, precioso, ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Qué pase y qué gol por parte de Ryan DeSingle! Nuevamente su segundo pepino de la noche, ¡Que huye el Coyote! ¡Gol! ¡Por parte de Arizona! Ahí viene Toronto, saca el disparo, Bemelka detiene el disco, otra vez, ataca de nuevo, Toronto, Michael Leaves, Bemelka en una, dos, tres. ¡Qué paradón por parte de la muralla, Bemelka! ¡Porterazo tenemos aquí en Los Coyotes! Ahí viene el disparo por parte de Moser, ¡Gol! Sorprendiendo a todos, Giannis Moser dejó con la boca abierta al portero de Sharks y envió el disco hasta el fondo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Que huye el Coyote! ¡Aúllale!